El 24 de junio de 1989 Luis Miguel se presentaría en el estadio Sergio León Chávez, y por supuestamente no contar con las medidas de seguridad necesarias. El concierto fue cancelado. Ahora, 25 de noviembre de 2018, se anuncia en comunicado oficial que por problemas logísticos en el trayecto entre Aguascalientes e Irapuato el concierto se tendrá que posponer. En ambos casos todo se encontraba dispuesto para lo que era considerado el concierto del año en Irapuato, escenario, montaje de sillas, graderías, luces, seguridad y boletos vendidos. Sin embargo, todo se viene abajo y con ello la ilusión de miles personas de ver a Luis Miguel en escena. ¿Te puede interesar? Confunden a Celia Lora con Escort. Me ofrecen viajes a cambio de favores sexuales. La primera vez la información de que quedaba cancelado el concierto llegó una hora antes. Ahora a través de internet y las redes sociales la noticia se da horas antes. Esta ocasión fue Oxés a quien tuvo que anunciar que el concierto será reprogramado y anunciarán, la próxima semana, la nueva fecha, o bien, quien así lo desee y después de dar a conocer la nueva fecha, la gente podrá decidir si prefiere el reembolso de su dinero. En 1989 Luis Miguel pasaba por uno de sus mejores momentos, pues su disco Un hombre busca a una mujer estaba rompiendo cualquier expectativa. En el presente 2018 el sol estaba resplandeciendo después de pasar por una mala racha en donde se vio a un cantante en mal estado de salud, problemas familiares ilegales, regresaba a ocupar su lugar como el mejor cantante de pop con su disco México por siempre. ¿Te puede interesar? Ingrid Coronado dice adiós a venga la alegría y, ¿se va a Televisa? Como un verdadero dejabuzo vive paso de Luis Miguel por Irapuato, más de 8000 boletos se encontraban vendidos para este concierto, y sin una verdadera justificación todo se desvanece. Todo parece coincidir, hace 29 años Luis Miguel negaba tener una hija, Michelle Salas, que nació el 13 de junio de 1989, y después de tantos años y de lograrse un reencuentro padre-hija, ahora se encuentra en una ruptura con ella. El cantante además conquistaba con su canción Culpable o no, y en entrevista con Verónica Castro aseguró no saber nada de su madre, Marcela Basteri, en este año, a través de Luis Miguel. La serie transmitida por Netflix se revive esa época de Luis Miguel, en donde además se da a conocer que la canción de Culpable o no es por su separación con la fotógrafa Mariana Yazbek. El 2018 parecía ser el año de Luis Miguel, rompió su propio récord de presentaciones en el Auditorio Nacional con 31 conciertos, giras en el interior de la república, una serie que dio la vuelta al mundo y sus problemas de salud ilegales parecían solucionarse. Ahora se espera que también se repita la historia, regrese y cumpla, que el concierto sea reprogramado, que se presente y cante, tal como lo hizo hace 29 años. ¡Gracias!